El secretario de Tránsito, Alberto Haddad, confirmó la existencia de amenazas contra su vida, de acuerdo con el oficio que le fue enviado por el CTI de la Fiscalía. Se ausentará durante 15 días para, una vez transcurrido este tiempo, reintegrarse a su cargo. Recibo una visita ayer, donde se me informa que de Bogotá parece que hay un rastreo sobre el particular y me notifican por una carta de que hay un proceso de un atentado contra mi vida. Voy a aprovechar que yo tengo una incapacidad todavía, que no la he cumplido de la cirugía que me hicieron alrededor del ojo y me ausento del país por unos días. El funcionario tiene pendiente la incapacidad por la intervención quirúrgica que le fue practicada en el ojo derecho y fue vehemente al asegurar que no renunciará a su cargo. No, no, yo no renuncio, yo aquí estoy por Rodrigo Guerrero, porque me parece que es una persona muy meritoria, de una persona que puede estar en otro lugar tranquilo, como lo puedo estar yo en el sector privado, como estaba en las juntas directivas y demás, pero pues hemos tomado una decisión de servicio a la ciudad y yo no voy a renunciar. El alcalde Rodrigo Guerrero por su parte respaldó la gestión de su funcionario. No es la primera vez, en otra oportunidad habíamos tenido también información. ¿Cuál es la conducta nuestra? Tomar con la mayor seriedad las propuestas. Así sean, simplemente el deseo de producir angustia, producir malestar o una broma, la tomamos con la mayor seriedad. De cualquier manera, los procesos emprendidos por Alberto Haddad van a continuar. De todas formas, el proceso sigue andando, la Secretaría de Tránsito, el doctor Haddad ha hecho un trabajo espectacular organizando el tránsito en Cali, creo que ya todos los propios y extraños reconocen que el tráfico en la ciudad se ha mejorado muchísimo, el transporte público sigue avanzando. El funcionario fue enfático en afirmar que con Alberto Haddad o sin Alberto Haddad en tránsito, los procesos de fotomultas y de masificación del Mío continuarán hasta el final. ¡Gracias!